Hola que tal chicos y chicas, Pícaro por aquí en un nuevo vídeo más Lo primero, bienvenidos a mi canal otro día más Hoy os traigo un vídeo un tanto especial, vale, va sobre For Honor y no va a ser un gameplay Es un vídeo que he estado recopilando escenas durante todo estos días que he estado sin publicar, vale Es un experimento social, vale, sobre For Honor De igual experimento, se supone que For Honor como su título indica y su temática Por así decirlo también indica, va de Honor Y la pregunta es, ¿realmente los jugadores de For Honor tienen Honor? Este vídeo la verdad es que no es original mío Es una adaptación, vale, de un vídeo de un estadounidense que vi que es más o menos lo mismo Pero yo he querido otra vez reproducirlo por unas cuantas cosas que voy a decir ahora mismo Lo primero, por el matchmaking El estadounidense se va a encontrar casi todo a gente de Estados Unidos, vale Yo, estando en España, seguramente me encuentre a gente sobre todo de Europa Así se puede contrastar la mentalidad de un sitio y de otro Porque queréis que no, ya contrasta bastante cuando es de un país a otro Pero imaginaos de un continente a otro Y por otra razón, es porque el tío en el vídeo no nombra De todos los duelos que hace, vale Ahora os voy a explicar en qué consiste el experimento De todos los duelos que pone, porque se hace en duelos No dice cuántos hace, de cuántos casos hace para sacar esa conclusión Yo os digo, os voy a explicar El experimento es muy sencillo Es en el formato duelo, vale Uno contra uno Coge nada más empezar la partida Decirle, dame un minuto por favor Enseguida vuelvo Y ver si él se espera O te ataca Aprovechando, pues Que supuestamente te has ido Yo lo he hecho de 50 casos 50 duelos, vale Aquí solamente os he puesto 9 Para que hagáis la idea de cómo reacciona Al menos la gente Pero la proporción es exacta, vale De los 9 casos He leído la proporción a los 50 No os voy a decir cuántos Porque quiero que lo veáis Y segundo Porque prefiero que cojas y pauses este vídeo Si quieres, cuando termines esta frase Y le pongas en los comentarios De los 9 ¿Cuántos crees que van a tener honor Y se van a esperar, vale De los 9 Van a ser todos Va a fallar 1 Va a fallar 2 Va a fallar 3 ¿Cuánto va a ser? A ver si aciertas Chicos Yo creo que La introducción al vídeo Lo dice todo Y os voy a dejar directamente con el vídeo Acordaros Si no estás suscrito Suscríbete ¿A qué esperas, hombre? Y si os gusta este tipo Es muy importante Que si os gusta este tipo de vídeos Me lo dejéis en los comentarios O O Y Le deis un like Porque los likes Es la forma que tenemos nosotros Que grabamos vídeos para YouTube De saber Lo que os gusta A nuestros espectadores ¿Vale? Si soy demasiado Para ponerme un Ok Me mola En los comentarios Me podéis dejar un like Y todos felices Y todos contentos Chicos Seguidme en Twitter Seguidme en Facebook Tenéis la descripción Así os enteráis siempre Y si os apetece Dadle a la campanita De abajo Para que siempre Llega la notificación De cuando suba un vídeo Os dejo con el vídeo Hasta luego Y bullets Y No No MEEP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!